Detectamos en este nuevo año 2021, estos últimos meses, que 8 de cada 10 familias de personas que venían a pedir la nulidad o estaban inmersos en un proceso de separación o habían ya terminado un proceso de divorcio, separación o nulidad, pedían ayuda para sus hijos, 8 de cada 10. Entonces pensamos que el SAMIC tenía que reforzar esta cuestión de ayudar a los hijos de las familias que habían roto. La Iglesia va a sostener su familia. Es un mensaje de esperanza que los fieles de Valencia no paran de agradecer. No conocían que podían, después de una ruptura tan grave y sus hijos sufriendo, no conocían que hubiera un servicio tan multidisciplinar, psicológico, jurídico, espiritual, la mediación, que pudiera apuntalar su familia y seguir existiendo como familia, porque la familia no desaparece, la familia permanece. Es una especie de UCI, si tenemos que utilizar un ejemplo, es una UCI, un último recurso que utiliza el matrimonio, pero pensando ya no tanto, porque a veces es muy difícil, si lo intentamos, que se reconcilen los esposos, lo intentamos, pero si no es posible, se atiende a su familia, que ahí sí que tenemos todas las fuerzas y todas las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando les ofreces a las sencillas personas que vienen con esta angustia, la frase primera es, ¿puede usted ayudar a mis hijos? Se repite, yo me llama mucho la atención, como misteriosamente, vamos a decirlo así, se repite la misma frase, ¿cómo puede usted ayudar a mis hijos? Los padres, independientemente de sus problemas en general, la mirada está centrada en los hijos. Gracias.